El municipio de Cumare de la Costa es un municipio montañoso que comparte una vegetación de montaña con una flora y una fauna también correspondiente al mar. Es un municipio que se encuentra a 42 kilómetros de la capital de Maracay, que es como tal el estado y con un tránsito un poco difícil porque es vía montaña, que realmente tiene una elevación grande y es un poco difícil porque tiene muchas curvas, lo que es la carretera y algunos precipicios. En el municipio tenemos una incidencia de accidentes, tanto por lo que les dije, el tema de la ingestión de bebidas alcohólicas y el tema de no respetar las leyes de la vialidad, sí también incide, puesto que es un municipio que realmente, una, no es llano y dos, las carreteras no son totalmente rectas, existe un municipio con muchas curvas, principalmente desde la vía Limón, cuando vamos a subir al parque Henry Peter, que es la montaña para llegar acá al municipio, vamos a dar cuenta que hay alrededor de más de 60 curvas y, por supuesto, con unos bordes que son el precipicio, pero al llegar al municipio también, aunque es llano, continuamos con las calles que presentan curvas y, por supuesto, la velocidad que andan los carros acá en el municipio no es la correcta, por lo tanto, hay una alta incidencia de accidentes y de personas que fallecen a consecuencia de estos accidentes. Los principales casos que atendemos acá en la institución, en el CDI Ferminalira, son las emergencias por la afluencia de turismo, es decir, la cantidad de turistas que vienen acá todos los días y principalmente los fines de semana, se ven los accidentes de tránsito con mayor frecuencia, los ahogamientos completos, los ahogamientos incompletos, accidentes de moto, abundantes ingestión de bebidas alcohólicas. Realmente se ve un poco más todo esto en las personas que afluyen acá, ya les digo, en tiempo de verano, en tiempo de vacaciones, pues en tiempo de turismo. En la parte de la emergencia, nosotros contamos con el médico intensivista y con las enfermeras. Realmente todos capacitados para atender una emergencia y mensualmente, semanal, cuatro veces al mes, se dan unas preparaciones conjuntamente con el personal venezolano sobre temas de atención en la emergencia médica. Esto nos da la posibilidad de ir preparando también al personal que tenemos acá, colaborando conjuntamente con nosotros, sea cubano o sea venezolano, en poder atender una emergencia en el caso que llegue a un accidente masivo como ha ocurrido y saber qué hacer para estabilizar a un paciente. Y nos da el margen entonces a nosotros, los que ya tenemos un poquito de algún curso más avanzado, pues de poder trabajar con el paciente un poco más estable. ¡Gracias!